Es que he cambiado un poco y no sabías cómo decirlo, pero vamos, que mi pelo... Los que hayáis leído en Twitter lo sabréis... Soy Esther! Ah, no, no, no soy Esther. Hola, si no me odiáis me he vuelto. Moreno. ¡Pato! Como Esther no tengo ni idea de lo que va a ir, porque va de todo y de nada, como dice esto, porque en verdad os digo muchas cosas, pero no tienen mucho significado. Pues vamos a ir haciendo un vídeo random. Hacen que no lo increíble, así que me voy a hacer una coleta. Creo que llevo bastante tiempo grabando en lo que es este cuarto y todavía no os lo he presentado, así que... Mi cuarto. Patos, patos, mi cuarto. Oídalo todo mejor. Venga, ya he hecho el gilipollas, soy feliz y os voy a enseñar un poquito mi cuarto así porque no está muy recogido. Vale. Cuando entras lo que se ve es eso. Digamos que son... Eso es un aire acondicionado, ¿vale? ¿Se puede escuchar cómo se oye? ¿Se puede escuchar cómo se oye? ¡Ojo al dato! Se puede escuchar cómo se oye. Ese es mi foco. Mi foco es amarillo y por eso yo salgo amarilla. No es que sea un Simpson ni nada de eso, es que mi foco es amarillo, tiene luz amarilla. ¿Veis? Ahora soy amarilla. Ahora no. Ahora soy amarilla. Ahora no. Ah, ya está. Me he dado cuenta de que me gusta tener muchas cosas repetidas pero en diferentes colores y sí, eso sí, eso sí. Tengo aquí un expositor de gafas. Oye, me sé tranco que está en la pared y no sé para qué coño sirve porque es para eso. 300.000 bans. No soy obsesa ni nada. Sillón con cosas. Una bandera de América. Otra bandera de América. Corraz. La gente. ¡El mundo, ¿qué tal? Sabéis por quién he hecho eso, lo sabéis. Sabéis quién es este. Un saludito. Un armario con fotos que supone que han de formar una frase. Se supone. Mi ordenador, escritorio lleno de mierda y de cosas. Bueno, mi foco, mi trípode. Una tele ahí con mi bandera española. Esto es un armario así muy fashion. Pañuelo de colores que ya lo he enseñado en otro vídeo. Esto del armario que no se ve, que es un plan poco tributo hacia Demi porque le pongo de todo aquí. ¿Veis? Y pues nada. Esto es mi cuarto. Siempre he tenido ganas de hacer eso de... Te estaba esperando. Quiero deciros que a lo mejor hago un par de vídeos así en plan gurú. Porque últimamente me ha dado mucho por ver vídeos do it yourself. Que son vídeos que te enseñan a hacer cosas. O sea, que te enseñan cosas para que tú las hagas tú misma. Con la ropa, vamos. Y a lo mejor me da por hacer el canal un poquito más... Sin dejar de ser blogger. Hacer el canal un poco más diferente y diverso. He intentado hacer este vídeo un poco gracioso, pero me va a quedar un poco muy raro. Otra cosa. El segundo canal aún no me lo he abierto. Básicamente porque no sé qué nombre ponerle. Y porque... Pues no sé. Porque no he tenido tiempo. Por eso apenas subo vídeos. También a lo mejor subo vídeos bailando... Vídeos... No sé. O sea, que no voy a dejar el canal solo blogueando. Ni de coñales. No. Voy a hacer más cosas. Que a lo mejor no os interesa ni la mitad, pero bueno. En mi canal es lo que yo quiero hacer. Y res mes. Creo. Pues nada, un vídeo más random. Estoy todo el rato diciendo que me voy a despedir. Y no me despido. Del todo. Se me ocurre alguna gilipollez que hacer. Así que creo que ya sí que me voy a despedir. Os voy a mandar un besote para todos. Y... Stay strong. ¿Qué le dice un espagueti? A una lata de tomate. Oye, mi cuerpo pide salsa.